Hoy nos encontramos en Argentona, en la localidad del Maresma, a una media hora de la ciudad condal. Y hemos sido invitados por nuestro entrevistado de hoy en su huerto. ¿Nos acompañas? Mar Martínez, buen día. Buen día, ¿qué tal? Estamos en tu casa, estamos en tu huerto. ¿Este es el lugar donde desconectas del mundo real? Pues sí. Aquí jo faig la meva meditació. És com un espai zen. Això no ho dic jo, eh? Això ho diuen els meus amics. Diuen, tu, jo soc hiperactiu, no? No em medico perquè en la meva època això era normal, no? I si te passaves te llevaves un galleto. Però jo sempre he sigut molt mogut. I llavors, com era tan mogut feia coses i continuo, ja m'he fet una mica gran, i continuo fent moltíssimes coses. Una és aquest hortet, ara he tingut torts més grans, però aquí, clar, això és un poble argentona, i hi ha un... tinc casa meva, i llavors això és un solar, i me'l vaig quedar jo, i aquí tinc plantat. El que em relaxa, m'agrada molt. Desconnectar dels nens, per exemple, i venir aquí és... i aquí faig... d'alguna manera penso, aquí em venen bones idees. Em concentro bastant, perquè com és una activitat, la de l'hort és una activitat que jo per mi ja és automàtica, jo no he de pensar. Ara arrencaré aquesta herba perquè és... jo entro aquí, bim, bam, bom, 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 vaig fent els meus compostos, faig molts experiments també, eh? No és el típic hort que dius, eh, tio este va, va como loco, a ver, a sembrar patates. No, jo vaig, faig proves també, ara m'he fet un petit hivernacle, després li pots fer un planillo, que per cert costa molt el teva d'anar hivernacle, molt, molt, és tota una ciència, però sí, és el meu lloc de... de... podríem dir de... de relax. Nascut al Raval, Barcelona, de mare perruquera, li agradava... i li agrada el cant i el ball, de pare evenista, no fuster, evenista, que també li agrada el cant. ¿Los genes te ayudaron a elegir el mundo del espectáculo o fue algo casual? No, ja... el otro día preguntaba jo en una entrevista que le hice jo a David Bajéss, mi mejor amigo, le pregunté al público, un actor nace o se hace? I saps què? Et diria que la majoria de gent estava equivocada, segons el meu pare, eh? Perquè la majoria va dir que es fa. I jo que dono classes i que sí que estic en contacte amb els actors i actrius del futur, es fa. Però si neix. Imagina't, no? O sigui, al revés, jo diria que no. Si tu no has nascut con la cosa en vena, algo, has de tenir algo. I si tens aquesta cosa, que de vegades és poqueta cosa però molt apassionada o molt essencial, sí que pots, fent, treballant, entrenant, estudiant, arribar a ser una actriu o actor. Però si tu no tens aquest gossanillo, no. En el meu cas, jo el tenia des de... jo, de tota la vida. Inclús m'agrada dir que més que com a actor, jo em... ara no ho sé, ara ja no, fa molt de temps que no ho dic ni ho penso. Però quan tenia 15, 20, 25, 30, quan em preguntaven... Tu ets actor, no? Jo deia, jo soc artista. Perquè, de veritat, ho deia perquè ho sentia, perquè jo des de petit havia... el que més havia fet a la meva vida no era ni jugar, era fer art. A la meva manera, eh? Tot, tot el que tingués a veure amb l'art i això ho havia mamat a casa. El meu pare és avenista, no? Ell era escultor tallista, és a dir, que el meu pare no era un home de... no havia estudiat cap carrera, havia fet estudis d'aquells de la tarda, perquè treballava des dels 9 anys. Però era tallista, dibuixava de puta mare, jo. A mi em va ensenyar a dibuixar el meu pare. Matemàtiques, a tope, ho tenia un cap, et podia multiplicar la idea, 742 x 912. I feia... pam! I la gent es quedava i diu, hòstia, tu parles una calculadora, una Hebel Packard. I la meva mare cantava. I ballava, i quan tenia 8 o 9 anys, el seu tiet la va veure ballant en un estudi d'allà del Raval, la va treure, li va fotre d'hòsties. Això abans també la gent ha d'entendre que era bastant habitual, eh? Abans es pagava a casa, es pagava al col·le, es pagava al carrer, rabies per tot arreu. Una mica com un animal, no? I la meva mare li van fotre d'hòsties i la seva carrera com a artista es va acabar allà. Però sempre ha cantat. De fet, ara, ma mare, que al cap se li en va, no? Té 84 anys, però ella no ha deixat de cantar. És el que fa tot el dia. Tot el dia està cantant. I tu li dius una cançó... I se'n recorda. No se'n recorda de moltes coses, però de les cançons i de les lletres de les cançons. D'aquí em ve a mi, suposo que aquesta... este gusanillo. Actor de teatro, actor de cine, actor de televisión, professor de interpretación, músico... No sé si me he olvido alguna cosita más. Paleta. Paleta. La pistería. La pistería responsable de huerto. Sí, reparaciones de... Yo he intentado hacer un breve resumen de tu currículum y es imposible. Sí. Pero te voy a pasar el marrón a ti. ¿Con qué película? Tierra y libertad. Tierra y libertad. Land and freedom. Tierra y libertad. Em preguntaves sobre... ¿Con qué película me quedo? Sí. És que no... Mira, quan la vaig fer, és una pel·li sobre la guerra civil, dirigida per Ken Loach. I quan la feia, jo tenia 26 tacos i feia el capità Vidal, que em va costar suor i llàgrimes. I trucava a la meva mare, jo, des del rodatge. Va ser un rodatge molt bèstia, molt intens, la guerra civil, eh? Allò es va reproduir... Vam haver d'acabar nosaltres les trinxeres, eh? Perquè te'n facis una idea. Duro, duro, duro. La gent tot això no ho sap. Després veu la pel·lícula. Ai, que bonita, però va ser duríssim. Jo trucava a la meva mare, i la meva mare em deia... ¿Qué, niño? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? ¿Cómo va la pel·lícula? La meva mare és malagueña, no? Que parla molt bé el català, però sempre em preguntava... Parlem castellà entre nosaltres. I jo li deia... Mama, no puedo más, mama. Mama, me quiero ir. Tenia 26 tacos, però jo era molt criu. Tenia caràcter, per això feia el capità, perquè sempre he sigut així com seriós. I amb força, molt energètic, i llavors, pum, el capità pel pringau. Perquè el que ens explicaven els vells, que ens van ajudar a construir els personatges, era que en una situació extrema d'estrès, tan al límit de vida o mort, de dolor, com la guerra, la vida es viu amb una intensitat. Per exemple, el tema del sexe, que tu t'imagines, dius, bueno, els anys 30, el 36-39, és una de les coses que a més em va sorprendre. Doncs els iaios i les iaies, que ja tenien 80 anys, quan vam fer la pel·lícula, la pel·lícula és del 93 o 94, doncs ens deien, nosaltres a la guerra, a les trinxeres, follàvem com a conills. I jo em vaig quedar, dic, com? A l'any 36? Homes, dones, com si fos l'època hippie, el 70, eh? Parlem del 30. Diu, sí, per la guerra. Jo, la primera que havia posat a la Tierra de Libertat, Històries de la puta Mili, No sé decir adiós, la sèrie para Netflix, H, i Verano en rojo, junto a Marta Nieto i José Coronado. Ah, sí, aquesta s'ha d'estrengar ara. En el teatre has participat en obres tan importants com Cabaret, com The Fugmunti, un tramví anomenat De Sits i La plaça del Diamant. Tota... La plaça del Diamant, tot un icono en la cultura catalana. La plaça del Diamant és de les més... Sí, no sé si de les més importants per mi, però molt icònica i un projecte molt bonic, gros, del Teatre Nacional. I clar, vaig fer el Quimet, que era el personatge que jo havia vist quan era jove o quan era petit, fet pel Lluís Omar amb la Sílvia Munt, una sèrie de televisió, i a mi em va agradar molt, i em va... D'aquelles coses que veus quan ets petit, quan t'estàs fent, hi ha coses, no totes, però hi ha coses que se't queden gravades a foc. I a mi, allò que feien la Sílvia Munt i el Lluís Omar, fent la Colometa i el Quimet, després quan em van dir tu vols fer el Quimet, clar, fa molta il·lusió. És un dels... He fet teatre, però jo no m'he... És que no m'he dedicat exclusivament al teatre. L'altre dia, entrevistant el David, el meu amic, vaig comptar que ell havia fet més de 50 obres com a professional. Jo ni la maïtat, que va a bin, ni bin. Hablemos de otra de tus pasiones, profesor de interpretación, què aprendes cada dia tú de tus alumnos? Què aprendo de mis alumnos? Todo. Todo ello lo que sé, lo he aprendido de cuatro o cinco profes, mestres, gurús, que he tenido, no más, y luego un poquito de cada alumno. Yo he tenido unos miles ya. Suena fuerte decir miles, pero sí, sí. Claro, es lo más... Es mi verdadera vocación. Ya lo era desde muy... Desde los 6, 7, 8 años, yo ya liaba als nens del cole, imagina't, perquè vinguessin a casa meva a canvi del branar a jugar a senyoretes. Ojo. Imagina't quin pavo més insuportable. Jo era així ja de petit. És la meva vocació de veritat. Més que actuar, eh? Actuar va ser una altra cosa. Actuar va ser la meva puteria, la meva intel·ligència de dir, a veure, què podria fer jo per guanyar-me la vida molt bé i no currar com a Merlí, de TV3, i per això de Movistar Plus, entre altres. Ser fill d'un actor consagrat, obra, o tanca portes? Ser fill d'un actor consagrat, mira, el primer és que jo no soc ni m'hi considero actor, sí, però consagrat, això molt poques vegades passa. Jo, si ho fos o pensés que la gent ho pensa de mi, no sabria què dir-te. Deu ser difícil ser fill d'un actor consagrat. Ser fill i voler ser actor, el meu fill no és actor, vol ser actor i ha fet d'actor, però ser actor són paraules majors i jo li dic a ell, seràs actor quan tu quan t'hi sentis actor i encara no és així. Això no vol dir que no pugui representar papers i fa moltes proves i ha fet algunes coses, algunes pel·lícules, algunes sèries, però això no vol dir ser actor. A cap ofici, fins que no estàs 10 anys, no et diran ets músic. Que tu hagis acabat la carrera no vol dir que siguis músic o que siguis metge. Acabes d'estudiar uns anys i has de fer el mir i després són els altres que diran tu eres mèdico, però que tu diguis jo soc i llavors jo crec que sí que ha de ser difícil. Charlem un poco sobre la asociació. Como bien te comentamos en su momento, somos una asociació destinada a la divulgació de los primeros auxilios en la ciudadanía en general, pero sobre todo en centros de formació, tanto alumnos, profesorado, personal colaborador, personas mayores, otras entidades como la nostra, sin ánimo de lucro, y empresas. ¿Qué tal te defiendes de los primeros auxilios? ¿O qué tal me defiendo con los primeros auxilios? Yo diría que ahora mal, diría que mal, porque en su momento, yo tenía 19 años, creo, yo me saqué el título, porque gente como vosotros, maravilla de ciudadanos, vinieron al cole a hacer un cursillo, yo haría BUP, y entonces a mí me flipó, no tenía ni idea del tema, igual tenía yo 16, por ahí, 17, y bueno, siempre me ha pasado, me motivé mucho, y ellos, hostia tío, qué bien lo haces, y no sé qué, y ya era su ayudante, y cuando dejaron de venir al INSTI, al Milay Fontanals, bueno, sentí curiosidad y me apunté a un curso y estuve un año, y tuve el título de socorrista, y bueno, hice cosas, ayudé, me apunté a algún, de estos de, en la playa, estuve ayudando, y no sé qué, pero bueno, tampoco tengo mucha, mucha práctica, porque la gente se cree que todo el día no pasan tantas cosas, pero tienes que, es como un bombero, que trabajan un día así y tres descansan, pero hay mucho, mucha tensión, lo que pasa es que cuando salen, pues salen y pasan, claro, pasan cosas, pero yo creo que ahora no pasaría el examen, sería más por, me dejaría llevar más que por mis conocimientos que no recuerdo, o sea, había un libro, una teoría, yo me empapé un libro como el libro de sacarte el carnet de conducir, más por sentido común, y seguro que muchas cosas van al revés, las cagas, porque a veces el sentido común es el peor de los sentidos, pero yo diría que ni aprobaría, eso ya... uno de los lemas del socorrismo es que es tan importante saber qué hacer como saber qué no hacer, de eso me acuerdo, de aquí viene mi respuesta, de eso me acuerdo, vamos a realizar un test de diez preguntas, y me tendrás que contestar si es verdadero o es falso la respuesta que yo te doy, ah, muy bien, estás en el huerto, te clavas una astilla de madera en el ojo, lo mejor que hay que hacer es intucir los dedos y sacarla cuanto antes, verdadero o falso, ¿por qué? Dame una respuesta, bueno, muchas te diría, mira, me acuerdo de cosas, socorrista, los ojos son sagrados, son muy delicados, entonces, yo diría que algo, con mis críos, cosas que pasan, cualquier cosa que pase en el ojo, vas directo al hospital, no lo toco, protegerlo, si fuera una astilla en el ojo, es que no, la vida, es un, es un, un órgano, tan importante, que puedes provocar una lesión, directamente, no hay que tocarlo, otra cosa es que te hayas, por ejemplo, te haya caído algún líquido, alguna cosa, sabes, algún producto, entonces, ahí sí que me atrevería, a lo mejor la cago, pero, cuando me ha pasado, mucha agua, agua, mucha agua, durante, no durante 10 segundos, no, dos minutos, y he conseguido, bueno, son, detallitos, que te quedan, de cuando lo has hecho, no, no sé si lo he dicho bien, muy bien, perfecto, se acudieron a un centro sanitario, para valorar, si está, si se hubiese quedado en el párpado, puedes hacer una valoración, pero sobre todo, ante la duda, acudir a un sitio hospitalario, que es lo mejor, los ojos, como tú has dicho, un órgano, súper importante, y además, otra cosa, también de mi pasado socorrístico, cuando, cuando exista la posibilidad, de que pase algo en el ojo, siempre gafas, de protección, siempre, porque el ojo, es que, a mí me ha pasado trabajando, a veces, no me las pongo, yo trabajo con desbrozadoras, con máquinas, corto leña, y te cae, y te da una astilla aquí, aquí, y haces, hostia, que burro, que burro no llevar las gafas, tío, porque si me hubiera dado aquí, bueno, una lesión en la mácula, o puedes llegar a inclusive, a perder la vista, muy bien, vamos con la segunda, sigues trabajando, sigues trabajando, pero tampoco llevas guantes, y te produces una herida, donde, te manchas con tierra, la mejor manera, de desinfectar esa herida, es el agua, y el jabón, verdadero, o falso, verdadero, agua y jabón, madasan, tercera pregunta, un insecto, se nos mete en el oído, y nos molesta el zumbido, introduzco los dedos, para intentar establecerlo, verdadero o falso, falso, a ver, o sea, en general, no introduzcan ustedes, nada, en ningún sitio, si no tienen ni puta idea, mejor no tocar, aparte, es que ya es seriós, si a tú se te fot un bicho, a la orella, primer, calma, porque fa, molta por, habitualmente, cuando pasa eso, pasan dos cosas, o que surta el bicho, o una otra cosa, es que morda, entra, realizando una poda, una persona, se cae de la escalera, lo mejor es, no tocarlo, verdadero, lo mejor es no tocarlo, en cualquier accidente, porque te la puedes cagar, y lo puedes joder, de verdad, vale, hay que esperar, si tú ves que, hombre, si se ha torcido un tobillo, se puede, si tú ves que la lesión, ha podido afectar, a, ya sabes, desde el culito, hasta la cabeza, no toques, porque, un movimiento, un mal movimiento, y yo lo sé, porque hay gente, que ha pasado en accidentes de moto, o quitar el casco, tío, una lesión, un traumatismo cráneo encefálico, y te cargas, se queda, no, no toquéis nada, tocaros los, vamos a la quinta, la persona, una persona, nos está ayudando en el huerto, y de momento, se desmaya, parece que está muy, muy mareada, he de ponerlo en posición lateral de seguridad, y si es necesario, avisar al 112, verdadero o falso, verdadero, yo soy una persona de ser desmaya, lo primero que hago es, no perder la calma, y, las piernas, levantar las piernas, o ponerlo en la posición, como has dicho, lateral de seguridad, PLS, la PLS, la PLS, no me acordaba de todo esto, pero, bueno, para que, seguramente, pienso, si no es algo muy grave, que puede ser, pero, habitualmente, es una bajada de tensión, o hipoglucemia, que hay gente que le pasa, ¿no? Y, ya con, cuando eres mayor, ya dices, ¿habías desayunado? No, es que me he tomado un vaso de leche, digo, claro, aquí, currando, con el calor, con los nervios, de estar en un sitio, que no es el tuyo, de repente, va a ir, nada, tranquilo, tal, que no esté al sol, porque, a veces, también, hacen esto, y lo ponen al sol, y se te deshidrata, aprovechando el comentario que has hecho, de las bajadas de azúcar, tienes otra persona, que te está echando una mano, que tú sabes que es diabético, ¿eh? Y, hostia, yo sé que es diabético, cuidado, vale, él te ha comentado, que sufre de diabetes, porque es, es un amigo tuyo, él comenta, que está muy mareado, y que lleva muchas horas, sin ingerir ningún tipo de alimentos, le cuesta un poco hablar, rápidamente, le proporcionas azúcar, verdadero, o falso, yo le donaría una micada, algo en sucra, es verdadero, como tú bien dices, pero con matices, si él puede ingerir alimentos, por sí solo, perfecto, agua, un zumo, varias cucharadas de azúcar, para que, vale, pues sí, lo haría bien, y después, pues bien, un vaso de leche con galletas, un bocadillo pequeño de fiambre, pero sobre todo, que tenga pan, para que el azúcar, absorción lenta, poco a poco se vaya, se vaya recuperando, pero sobre todo, lo primero que se va a hacer, es agua, un zumo con azúcar, una Coca-Cola, también va muy bien, una Coca-Cola, evidentemente, con azúcar, pero sobre todo, que él pueda ingerir por sí solo, si no, hay que ponerlo también de ladito, y el 112 rápido, vamos a hablar un poco sobre los desfibriladores, no sé si estás muy enterado del tema, que cada vez son más las ciudades cardioprotestidas, pero no controlo, aquí me vais a pillar, y que en Europa, cada 45 segundos, una persona sufre una parada cardiorrespiratoria en España, cada 20, cada 20 minutos, hay desfibriladores colocados en bibliotecas, complejos deportivos, que han de superficies de ocio, ayuntamientos, casales públicos, etcétera, pero no los puedo utilizar, porque no tengo formación, ¿verdadero o falso? Falso. Falso. Mójate, ¿por qué? A ver, un sentido común otra vez, yo creo que, bueno, yo lo utilizaría, porque como yo he tenido una pequeña formación, seguro que soy capaz, aparte de, ante una emergencia, si hay un aparato puesto en la calle, ¿cómo va a ser para que yo vaya a buscar a un médico, o un, oiga, entrar en un bar, pues no, entonces, hacer unos primeros auxilios, entre la gente que pueda ver en el sitio y tal, la persona, pues más preparada, más, que tiene la sangre más fría también, porque hay gente, que puede tener formación, y cuando pasa algo así, yo lo he vivido, colapsa, y yo, cuando hice lo de la, a mí me ha pasado una cosa, es que yo, cuando pasan cosas, tengo un carácter, que, que soy muy movido, muy nervioso y tal, pero cuando hay una, un accidente, una emergencia, o una situación de riesgo y tal, como que, algo muy, muy curioso del temperamento, yo me enfrío, de supervivencia, es como muy primitivo, y me pongo en modo, como si fuera un, y de ahí me viene, que muchos papeles que he hecho, vienen de ahí, piensan que están diseñados, para que lo utilicen, niños y niñas, a partir de 10 años, imagínate, una vez que tú lo enciendes, lo primero que tienes que hacer, es cogerlo, la mayoría tienen un dispositivo, que cuando tú lo arrancas, automáticamente, ya se activa el 112, ya está, pero cuando tú lo enciendes, él paso por paso, te va a decir las indicaciones, que has de seguir, te lo dice, te lo dice, y no pasará al, al siguiente paso, sin haber acabado el primero, por lo tanto, hay un riesgo, a la hora del desfibrilizar, para que no te, claro, si tuviera que hacer la desfibrilación, como veremos posteriormente, pero no hay ningún otro riesgo, nosotros animamos a que las personas, si no se atreven a utilizarlo, al menos que vayan a buscar, y lo tengan allí, si hay alguna pesca alrededor, que puedan hacerlo, los desfibriladores, sí, verdaderamente, salvan vida. Me hace pensar, em recorda, cuando trobas en un edificio público, un extinto, y a ver, has de esperar que vingui un bomber, o que vingui Ed Harris, no, o Bruce Willis, no, si se está cremando algo, coño, agafas, te tapas la mano con él, le metes un piño, coges, o un hacha, para romper una puerta, lo que sea, a ver, no calce un superheroi, por eso, correcto. Muy bien, 7 de 7, vamos a la octava, únicamente, hay desfibriladores, para personas adultas, verdadero o falso? Falso, yo creo que debe ser, esto le puede pasar a una persona adulta, o también le puede pasar a una criatura, no sé, es el mismo desfibrilador, con dos opciones, adulto, o pediátrico, con dos tipos de parches, muy bien, 8 de 8, voy a ver si te pillo por acumulado, vamos a la novena, ya tengo un notable, yo siempre he sido de notas, de notable para arriba, a ver, estamos en un centro comercial, sí, uff, y observas que una persona, está sufriendo un infarto, pero es un infarto de verdad, porque él ya lo ha sucedido anteriormente, y te dice que tiene los mismos síntomas, y ya se ha llamado al 112, ¿he de ir a buscar un desfibrilador verdadero o falso? Falso. Era cierto del notable, aquí podríamos entrar en mucho debate, ahora mismo no lo necesita, pero es recomendable, que lo puedas tener cerca, por si acaso, sufriera una parada cardiorrespiratoria, y ya has ganado tiempo anteriormente, las dos serían buenas, en ese momento no lo necesita, pero se puede demorar, los equipos de emergencias sanitarios, Ahora le pregunto yo una cosa, que no sé, si pasara eso, yo tengo esa persona, yo, que soy el que más o menos controla, lo dejaría, iría a buscar el desfibrilador, joder, que palabra difícil, o le iría a algo que a la Nesa busca? Tú en ese momento eres el líder, eres el líder, porque eres el que está controlando toda la situación, manda a alguien, a que vaya a buscarlo, para que tus manos, siempre estén libres, es igual que llamar al 112, que alguien llame, si es alguien de confianza que está al lado tuyo, perfecto, y si no, después de que hayas mandado que llame al 112, asegúrate que verdaderamente he llamado. Porque yo, per exemple, si tingués a algú que li ha passat això, no el deixaria, per anar a buscar una máquina, perquè em quedaría allá, perquè jo potser podria fer-li una reanimació. Sí, pero el caso es que, imagínate que estás tú solo, y que la persona ya ha subido la parada cardiorrespiratoria, lo primero que tienes que hacer es buscar ayuda, porque si no buscas ayuda, nadie vendrá, ni nadie sabrá, la otra cosa es que estés en un centro comercial, pero si sucede aquí, aquí mismo, tienes que pegar un grito para que alguien venga. Claro, 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 claro. Tú lo que necesitas primero es ayuda. Telefón, trucar, ¿no? Y ante la prioridad de hacer reanimación, o ir a buscar corriendo el desfibrilador, si estás relativamente cerca y estás tú solo, ves a buscarlo, porque el porcentaje de salvar esa vida es mucho mayor si se utiliza el desfibrilador. o si el podría deixar aquí y no buscar el desfibrilador. Exacto. Sí, si estás completamente solo, claro, tú me dices que estás aquí y tienes que coger el coche, bajar 20 minutos y gritando, pidiendo ayuda a alguien, vaya mal al 112, inicia reanimación cardiopulmonar, porque al menos, por muy mal que lo hagas, es algo que tú estás dando oxígeno a los tejidos. Tienes que valorar en el momento en qué situación. Estaba pensando fredament qué faría si le pasa a alguien, o me pasas a mí, y yo creo que sí que lo haría, iría a buscarlo. Claro. Sí, porque es un avís. Me está avisando que yo... Claro. Y lo importante es esa persona que se está infartando, que él ya te dice que tiene los mismos síntomas que antes, es no moverlo, no moverlo, intentar tranquilizarlo. Si traes el desfibrilador, ponlo en un lugar donde él no lo vea, pero que esté muy cerca, para tampoco que él mismo piense que ya le ha llegado el momento. Muy bien, Este es medio punto, yo no me daría todo un punto. Bueno, te voy a dar 0,75. Vale. Lo has hecho muy bien. Y vamos a la última. Vale. Estamos en un restaurante y observamos que una persona se levanta de la silla de al lado, hay otro comensal, con las manos en el cuello y sin hablar. Maniobra de Heimlich. Nos señala la garganta. La respuesta es, sospecho que tiene una obstrucción de vía aérea, e intento realizarle maniobra de Heimlich, ¿verdadero o falso? Yo se la hago, la sé hacer, la he hecho. Me la he hecho a mí mismo. Quasi me muero una vez. Y la Sara, claro, ella es un tipo de temperament que se va a cagar. Y yo, recuerdo que yo estaba cagado porque era un trozo de pa, no mengeu torradas, tío. Se me ha quedado aquí y no podía gaire ver ni hablar. La sensación de muerte inminente. ¿Sabes qué vaig fer? Vaig a fer la vertical. O sea, qué bueno. Es que no hi havia manera. Yo me tiraba contra el sofá y todo, agafadme, tiradme aquí, perquè ella no té la força per fer-me a mí la maniobra. Ella es més petita y yo le vaig agafar a ella y yo le feia a ella y me lo feia a mí y nada. Y digo, hostia, y me tiraba contra el sofá aquí y al final hice la vertical y salió el pan y yo ahí gritando, llorando. ¡Bien! Me he salvado! Nosotros, en todos los talleres que hacemos los primeros auxilios, tanto reanimación como enseñamos el uso del desfibrilador, la obstrucción de la vía aérea. Como dato curioso, en el 2020 fallecieron en España más personas por obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño que por accidentes de tráfico. Sí, 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 sí. ¿Qué dius? Jo al meu, el León, quan tenia un any i mig, l'estava banyant i jo ja sabia que no el podia deixar sol i el vaig deixar sol. Deu segons per anar a la cuina, per remenar la sopa o algo i tornar. I quan torno, havien passat, jo què sé, jo dic deu segons, però potser van ser vint. León, i a més, estàs bé, sí, no sé què, i de sobte, León, 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 i vaig cap allà i estava una mica d'una altra color. I jo, hòstia, León, 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 i no sé què, no sé què, jo no sabia el que li passava. No vaig pensar que, perquè no vaig pensar en allò de l'obstrucció. I de sobte, què li passa? I ell, i si saps què havia fet, ho vaig veure després, però vaig agafar, el vaig posar al revés i li vaig fer sense apretar tant, però al revés i li va sortir un tros d'esponja que havia mossegat l'esponja. La tenia aquí com un tap. I ell també, rient i abraçant-me, gràcies, papa. Tenia dos anyets. Sí, nosaltres, tant la obstrucció de la veeria de persones adultes, també ho fem a nivell pediàtric. I el que hicisteix, el resultat està allà. Un 9,75, xavales. Jo et vull dar el 10, per l'última, per l'últim, claró, te vull dar un 10 perquè l'has fet molt bé. Vamos a les últimes 10 preguntes, vamos a complicar un poc más, però aquestes són més banals, aquestes, ja, fos els meus auxilios. Sin meternos en líos, ¿hay algun director o directora que por su mal caràcter no volverías a treballar con él o con ella? Varios, sí. ¿Quién ha sido la actriz con la que has treballado que más te ha impresionado? Clara Segura. Si tuvieras que eliminar una de estas tres cosas que te voy a decir, ¿qué dos eliminarías y con cuál te quedarías? ¿El teatro, el cine o la televisión? Dos hay que quitarlas. Pues me quedaría con el teatro y quitaría el cine y la tele. De estas películas, ¿qué personaje te hubiera gustado ser? Puedes elegir el personaje que quieras. ¿De la película El padrino? ¿Quién sería yo? Sí, ¿quién te hubiese gustado ser? El conselleri. ¿De la película Toy Story? Hombre, el prota, que no recuerdo cómo se llama pero mola mucho. Tiene un... Tiene lío, tiene un conflicto, me gustan los personajes. Budi, creo que era Budi. ¿Budi? No es el... Budi o Boulanger. Andy. Andy. Andy, Andy. Andy, Andy. Budi es el... El robot. El robot. Hace muchos años ya. No, yo la veo de vez en cuando con mis críos. Andy. ¿De la película Titanic? No la soporto. Uno de los músicos. ¿Del señor de los anillos? Viggo Mortensen. ¿De la familia Simpson? Ay, el bebé. De la película Panegra. Ostres, que bonica. El paper. M'agradaria ser una senyora, una noia, per poder fer el paper de la Nora Navas. Barcelona. Nit d'estiu. Bueno, és una pel·li que va fer la Sara. Ho sé. Bueno, doncs m'agradaria ficar-me com si fos l'exorcista i ficar-me dintre de la Sara per poder fer, enmig d'aquell sopar, fer mira lo que ha hecho la guarra de tu hija. I l'última, Alcarràs. Uau. M'agradaria ser l'avi. Aquell avi. És buena esta película. Que no recordo com es diu el personatge, però em va impressionar molt aquell senyor, aquell actor que fa de aquella persona gran. És un avi, sí. L'avi. ¿Te gusta que te reconozcan por la calle? Bueno, gustar-gustar, te diría que no me molesta, depende. Lo que me molesta es que me toquen, que la gente maleducada, porque dentro de la gente hay mucha gente maleducada, gente soez que diu cosas o que toca, que a vegades això m'ha molestat molt, que, oi, mira, mira, tú eres el de la tele, no, suelta la muñeca que te reviento la cabeza. Hostia, que antipático, i diu, i tu, que és subnormal, o sigui, què fas, tio? Perquè la gent, o sigui, el fet de sortir a la tele, de vegades, per segons quines persones, oi, es perturben i et tracten com si fossis un nino. Però a mi m'agrada molt que la gent maca, educada, vingui i et digui, ah, mira, tu ets l'actor que fa això, sí, ah, molt bé, et vaig venir a veure, al contrari, m'encanta. Però ja et dic, no sempre, no soc dels que, ai, m'han demanat un autògraf, jo he signat milers d'autògrafs, però també li he dit a algú, suèlta'm el brazo, me sueltes el brazo? Què passa? Quita't tu asquerosa mano, saps? Perquè jo no t'he donat part més perquè em toquis. I això és molt important, que la gent jove també ho sàpiga. Si no existia la Catalunya, ¿dónde te hubiera gustado nacer? Ostres, Andorra. No, per a nada. És que jo soc català, però també tinc, jo tinc, la meva sang és andalusa. Amb el que segurament, jo t'hauria de dir Andalusia, però no, a veure, pensem en un lloc que m'agradi molt i que no he visitat, a Uruguai, a l'Uruguai, perquè allà va néixer una de les persones que no és el meu pare ni la meva mare, però més importants de la meva vida, que és un dels meus mestres, d'aquests cinc o sis que t'he dit, que era l'Edgardo Valerio. Llavors, com, si no existís l'Uruguai, jo no estaria aquí, per tant, Uruguai. Al Uruguai, guai, jo no voy, las personas que hemos conocido a Valerio es para sacarse el sombrero verdaderamente. Novena, regués al pasado. Sos un energúmeno. Hostia. Me decía. Regués al pasado y dale un consejo a ese mar Martínez de 18 años. Per i se mata. Te hi queris. Tómate una pastillita. Fómate un... Sí. Pero bé, jo no, jo estic content, no em queixo d'alcaball. Jo no em vaig fer. Potser, sí, haver tingut una miqueta més de paciència quan era jove, perquè la meva rapidesa, doncs, era... no era bona, no... m'ajudava, sí, però de tant en tant, jo crec que m'he perdut moltes coses per voler, per aquesta ànsia. I amb l'edat, això, estic molt content, perquè jo estic més bé ara que quan era jove. Estic més bé, menys d'ara a l'esquena, que pateixo molt de les lumbars. Ara us preguntaré també. Jo estic molt bé, estic molt feliç amb la meva vida, amb la meva feina, la meva família, els meus fills. Estic com més... més en pau. I quan era jove, doncs, vivia tot d'una... molt ràpid i no disfrutava tant de les coses, no m'aturava. Aquest dematí he estat aquí una hora, abans d'arribar a vosaltres, mirant l'hort. A la última pregunta de todas y la más difícil. ¿Quién és en realidad Marc Martínez? Un julandrón. Marc Martínez és el autèntico julandrón altremment qu'un agut, el bolero del rabal, però bolero no de l'estil musical, no, de las bolas que se tuvo que inventar quan era pequeño per sobrevivir, per la supervivència, perquè si no, entre lo pequeñito que era rubito, pelorrizzado i con gafes, era un julandrón. I llavors, aquella... tot allò em va ajudar i em va fer ser una mica més ràpid, com deia abans, més viu, més llest i per acabar siguent la persona que sóc ara, un supervivent. Bueno, Marc, gracias primero por recibirnos, fuiste la primera persona que nos atendió, la primera persona que nos dio su número personal por motivos de agenda, por motivos de agenda ha sido hoy. Gracias por recibirnos en tu casa, en tu puerto. Gracias a ti, gracias a ti, Nico. Por ayudarnos a divulgar las cosas tan importantes como son los primeros auxilios y te queremos hacer un trago de un pequeño detallito. No sabemos si eres muy cafetero, eres tetero, no es una pelota de estas hinchables que antiguamente tiraban por la playa. Esto se hace los actores en las películas le dan un regalo, ¿no? de formación profesional harían. Primero el movimiento. Segundo. No todos los sentidos. Luego, para verlo... ¡Oh! Me encanta. Porque yo faxco laxido atrás... ¡Oh! Es mol guapa. Es diseño de nuestro responsable del proyecto, de nuestro cámara, Andrés. Es diseño... Es muy guapa. La entrevista de Actua TV. M'encanta, porque a més col·lecciono tasses de de café amb llet, ¿no? De café llarg. Moltes gràcies. Muchas gracias a ti por ser tan... tan amable y encantados de haberte conocido. Bueno, ja sabeu, aquí on visc, eh? Si em voleu fer una visita... Si necesitas ayuda... Sí, ayuda en el huerto siempre, y más ahora que comienzo a plantar l'hort de estío. Necesito ayudar a nos para portar la tierra, porque yo, las lumbares... Ahora hablamos sobre ello, a ver cómo te puedes echar la mano. Y nosotros, nada más. No sabemos el próximo día dónde estaremos, en qué municipio, en qué comarca o en qué ciudad. Hasta la próxima.